A ver, ¿qué quieres? ¿Sí sabe ver? Sí, sí, sí. Ok, amigos, vamos a por un reto extremo por mucho volante. ¡Hijo de puta, Mr. Pistino! Mira, así es, así es. No, mira, vamos a hacerlo así, bueno, hagamos cuenta que no estamos en directo. No estamos en directo, sí. Mira, vamos a decir que el que pille todo el día, mañana paga todo, actuamos como que es verdad y obviamente es como falta. Actuemos como que no está en directo. ¡Claro! ¿Por qué no pones eso allá, weón? Hay una historia que hay que contar, hay una historia... ¡No, está bien! ¡Ay, pues puta! Me hubiera gustado conocer a Lucasta en el neopuerto pero no sé por qué se fue, o sea, mira... ¿Cómo? ¿Te llevó el huevo? Tremendo deleito. Oye, es increíble tu outfit del Dr. Octopus. ¿Qué? El Dr. Octopus. ¡Oh! 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 Ya, no tengo nunca. Ya, bueno, hasta acá, hermano. Que, esperate, capaz ya se llevó mi memoria, hermano. Saben que es nomás romántico de ti de todo, que cuando vi a Lucso, ya estando acá en Cusco, le dije... ¡Qué gusto verán, muchachos! Y no me siguió la conversación. Perdón, perdón, es que me olvidé. Ya, bueno, ok. Ya, vente, ¿qué hacemos? ¿La hacemos falsa? No sé, ¿qué quieres hacer? Ah, pero esperen, esperen. Hay una historia que yo quiero contar. Imagínense que hoy... Ah, perdón. No, dale, dale, dale. No, dale, porque... No, no, es mi puto problema, es mi puto problema. Ya, bueno. A ver, ¿la hacemos real o falso? ¿Qué dices? Como quieras. Como quieras, dale. Hagamos lo falso. En este video... No, esperate. Aquí no. Está bañándose. Ah, bueno. El que pierda de primero tiene que ir y ver a Kino desnudo. No, no lo pensé bien, en realidad, amigo. Pero ya, ya queda. Ok, amigos. En este video, ¿quién? Oye, sonó muy Mr. Vizno. No, no, no. Ok, amigos. Vamos a hacer un challenge. Y es que, básicamente, vamos a jugar un juego de la suerte con la moneda. Es decir, caro sello. Y el que termine perdiendo, el día de mañana, va a pagar todo y todos. Absolutamente. Así es. ¡Hala, mierda! ¡Qué loco, hermano! ¡Oh, Dios mío! Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Y además, extra se llevarán un chocolate. ¡Oh! ¡Qué más! ¡Lo vale! ¡Oh! Mi memoria se llena. ¡Ah, vamos! El... Fu Manchu. Fu Manchu, exacto. Ok, Fu Manchu. Fu... Man... Chu. ya está. Ya está. Ahí está. No, me salve. No, no, no. No, me salve. No, no, no. Ahorita volvemos con que se iba saliendo. No, no, no. Ya, perdiste.